En la Bedoya, Fuerza Colombia dice, vamos, toda la gente conectada con nosotros y allí conectado para lo que es esta Copa de Naciones Cali 2021. Bien, entonces, la medalla de bronce, por la medalla de bronce, en la, lo que sigue en la programación, sí. Sí, a ver, la medalla. Sí, señor, en competencia, entonces, bien, entonces, a ver, sprint masculino, República Checa con Malasia, bien, entonces, República Checa con Malasia. Ya, bien, entonces, con Malasia, bien, entonces, la, eh, por equipo, por, a ver, viene hombres sprint, sí, y Malasia, sí, hombres sprint, viene en este momento, esta es la ronda de clasificación, sí. Sí, República Checa enfrentando a Malasia en el, eh, lo que tiene que, lo que tiene que ver con los hombres, sí, lo que tiene que ver con los hombres en sprint. Vendrá, entonces, eh, la primera ronda, el hit uno entre República Checa y Malasia. Bueno, sí, señor, entonces, aquí conoceremos el, los, el primer finalista que saldrá entre estas dos naciones, República Checa y Malasia, así que vamos a estar ahí, a, atentos a lo que va a suceder. Bueno, bueno, son varios hits, hit uno entre República Checa y Malasia, hit dos entre Polonia e India, hit tres entre Colombia y México, y hit cuatro entre Canadá y Ecuador. Estamos a la espera, entonces, de la salida de República Checa y también de la selección Malasia. Tuvo, tuve un pequeño desperfecto mecánico, la, el, eh, uno de los integrantes de la selección de Malasia, sí, por eso se ha demorado, entonces, eh, están arreglando la, 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 la bicicleta. Ya, tuve un pequeño problema con el pedal, ahí lo estamos, ahí lo estamos observando, gracias a la excelente producción de la, del evento de la UCI Copa de Naciones, ahí está observando cuál es el, cuál es el problema del, eh, del corredor de Malasia, sí. De todas formas, también en nuestra zona de calentamiento vemos a varios deportistas también haciendo sus, eh, etapas para entrar en calor, porque muchos de ellos van a estar también participando en lo que va a ser ya el remate final, porque se nos vienen finales. Después de esta competencia, para que ustedes puedan, eh, saberlo, estamos en este momento en lo que es, eh, la siguiente ronda, la ronda clasificatoria para lo que van a ser las finales en la, en busca de la, de la medallería, en el sprint, eh, por equipos masculino. Después tendremos la final en persecución por equipos masculino, tendremos la final en persecución femenino, eh, perdón, tenemos la, la final, eh, en el sprint femenino por equipos. Y por último cerraremos con, eh, la final por equipos ya en el sprint, así que bueno, nos metemos en este instante, ya en lo que va a ser, eh, la, esta ronda clasificatoria a la final entre los, el combinado de Malasia y también República Checa. Se rodó entonces, eh, por el Maderamen, los ciclistas, vendrá entonces, República Checa y Malasia, Topinga, Bouslak, Warner y, eh, y Wagner. En el, en el, en los primeros, en los primeros doscientos cincuenta, mejor el conjunto de la República Checa, la selección de República Checa, mejor tiempo, escuchamos la campana, pero Malasia se recupera, veremos el remate para ambas, eh, selecciones, va a pasar Malasia y será así, será para, a ver, será un final bastante apretado, pero República Checa se lleva el hit y la clasificación a la siguiente fase. Sí, señor, eh, finalmente con un tiempo de cuarenta y cuatro, nueve, cero seis, República Checa, Malasia con un cuarenta y seis, cero setenta y nueve, para quienes nos sintonizan en este instante, eh, porque siempre hay nuevos televidentes para nuestro ciclismo de pista, esta prueba consiste como todas las pruebas de sprint, eh, o en velocidad, quien pasa primero la línea de meta es quien gana, como estamos hablando en este momento, dos de equipos, son tres competidores, por selección, uno sale en meta, que es la parte baja de su pantalla, otro sale en contrameta, que es la parte alta de su pantalla, y ambos salen en una primera vuelta.